puf 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 tu cariño, tu chico, tu chico, tu chico, tu chico, tu chico ciao, 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 ciao grazie di essere qui, 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 qui con me oggi, oggi, oggi spero di stare utilizzando i microfoni giusti per fare i mouth sounds non ho mai usato questi microfoni appunto per questo trigger, quindi mi direte voi oggi appunto, come avrete capito dal titolo facciamo un video di mouth sounds e cercherò di fare un pochino di categorie diverse faremo prima i soliti wet mouth sounds, quindi proprio puri 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 inaudible sporco, diciamo così un po' di dot clicking unusual mouth sounds, i soliti tipo tipo tico 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 e y voy a ver, voy a explorar un poco de laer mouth sound insomma varios tipos de mouth sound en modo que se me sea un poco de todos los gustos un poco de paci insomma Espero que te guste Díganme en los comentarios ¿Cuál es la tipología de Mouth Sounds? Si te gustó Si te gustó Si te gustó Si te gustó un minuto Si te gustó 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 No Si te gustó I momenti in que inizió un trigger Dei vari Mouth Sounds In modo tal que possiate escoltarli Piú facilmente Puoi scegliere il vostro preferito Possete riascoltarli solo quella parte Se vi piace Ok 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 Perdonate mi Sono ancora da solo ora di avere le unghie così Ho anche un'unghierotta qui purtroppo Sono completamente scurata di mettermi le unghie finte Per questo video farò senza perché tanto non si vedono molto le mali Quindi va bene così Non è che non siano ordinate però non mi fanno impazzire Non mi fanno impazzire Non mi fanno impazzire y 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 compro un pochino porque yo compro un poco con estas cosas no, 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 no si, si, si Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Io adoro infinitamente il suono dei voci E uno dei miei suoni preferiti in assoluto, assoluto, assoluto Non so se ve lo mai raccontato Ed è una cosa un po' strana, un po' veramente, un po' lì Però è proprio per l'SMR Si parla di almeno, almeno, almeno dieci anni fa Prima che scoprissi l'SMR Non so come mi era capitato un video di Instagram Non esisteva neanche i reel, ma anche le storie Un video di Instagram in cui c'era una ragazza che tipo Per quindici secondi, tipo, dava baci così Non chiedetemi come era una cosa, cioè, così, gli dava All'epoca Instagram non si sapeva come usarlo fondamentalmente Ma il loop con cui mi sono guardata quel video Cioè, tipo, mi c'è addormento, avrò lì Venivano dei perrividi col suono del bacio, incredibili E mi è sempre piaciuto da Matti Solo che negli anni Mi sono un po' trattenuta Perché non mi piace che venga frainteso Non mi piace che questo contenuto venga frainteso Però insomma a me piace E veramente a me fa dormire Fa venire i brividi, quindi La mia intenzione è quella, quella di rilassarvi Anche questo suona un po' più Tipo piso 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 Ha delle più belle per le franche, sicuramente Piso 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 Pijo Piso Senti fa anche i bagianti che dovevo a delle, al mio cane, al mio cano, al mio cano miren ahora usamos un poco de inaudible, muy moud sounds ingleses son trí moud sounds muy consonante, muy muy sonante y y yo puedo ir a alguien que le contó una cosa con una mentora de ti con una de las dos canciones un botonero un dormitivo de la nueva fiesta una de las dos pero solamente no se me lo hambre no 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 me lo hambre per les camiones per podrever per tutto un mondo non ci sono altro dentro e per questo punto di cui parlatelo del mondo del perché e che ha avuto cosa è successo proprio con il superfaccio in particolare per farlo da un successo così incredibile a faccia tutte por su maestro no están totalmente cansados y el producto que lo hago en el momento y cuando ya se vuelve a ver el video en este video la recuadra con una nariz 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 a menos la nariz a menos la nariz es muy altra y se llama entonces la nariz la nariz la nariz y es que se le dio por su amor sino que se han venido por su amor si han venido y y y y racontera con esta atriz gira en realidad ha hecho mucho más de ser un hombre construido por un imperio todo su el femenino en su forma que sea también oltre a esa atriz gira es un hombre de atriz gira de sucia muy caro con un mundo muy 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 con el video natural a 20 minutos y a 20 minutos que se me ha conocido y a 100 y me gusta mucho como recuerdo las cosas, no sé con todas las cosas pero no hay que estar inscrito en un poco en el canal pero no hay videos que me interesan, me guardo mucho los videos y me he hecho bastante bien y espero que me guste mucho la cualidad de los canales y un otro que recuerdo una historia que me gusta y el problema de la turo en el video aunque sea en algún momento que se me refronterá la próxima el resultado del cuarto y el resultado en el amor y la turo en el dinero y el dinero que es y si te la conocí en el canal de la caza que es un canal en el que la turo en el vídeo es un video repentino de los temas de la televisión en la que sepizará una opinión de los temas que más ad adecen, se sepizará un mensaje de los temas pero también dice también que tienen un buen link que son muy interesantes Son una trash llora bastante, mi trafono tantísimo, adoro mi trafai al canale y me di una compañía que tengo que trabajar en casa en mitad de la escuela entonces hago cosas, y no me hago tantas cosas, no me lo puedo dar de acuerdo no me olvido ni en concreto, no me lo meto en última yo escucho esto fundamentalmente todo el truagrime que truagrime si no quiero escuchar el truagrime que a veces escucharlo tanto es un poco pesante yo escucho esta historia y en general me gusta mucho escuchar las historias de las historias, las historias que cuentan historias escuchar ya escuchar las historias que le tengołoside con las historias que buscas y voy a decirlo de pronto voy a raccontar un poco la primera cosa que me han venido en el video era totalmente buena en este video voy a me arreglaro un poco que no se lo hago en el video con este libro que te creemos que lo considero y pero no estoy muyAL voy a ver qué voy a ver que voy a ver una boondilla voy a ver que no se volguer voy a verlo 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 y voy voy a verlo Gracias por ver este video No me he pensado que sea totalmente inaudible Pero he intentado de sentirse los suones de lo que decía Ahora voy a propor un suono A ver si viene Pero hoy me he pensado a hacer así No me he pensado a hacer así No me he pensado a hacer así E' orrendo da vedere Pero se no va Guardo un po' le bolle Un piccolo parentesi comunque Adesso arriva uno dei miei momenti preferiti C'è il tong Il tonglicking Il tonglick E voglio abbinarlo Se si chiama il tonglicking piace abbinarlo Con un po' di movimenti Soprattutto sui capelli E andrò a mettere un po' di olietto Sulle radici Sulle punte Nei miei capelli Quindi faremo tonclicking Mentre farò questo Questo movimento qui Andrò ad applicare Non voglio fare da bene Perché magari qualcuno non piace E' bello questo suono però Comunque Andrò ad applicare Questo olio per capelli Della E' uscito un po' E' uscito un po' Della Gisù Gisù Insomma questo E' appunto un olietto per capelli Ne metto giusto Un pochettino Sul palmo della mano E comincio Un pochettino Genciamo Un pochettino Un pochettino Un pochettino Si Ca Un pochettino E' uscito Un pochettino Y ya está. 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 Y ya está.